¡Hola mis chiquitines hermosos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Otra vez nos vamos allá a integrar a las actividades normales. Ayer lunes estuvimos en el programa del Día del Niño. Espero lo hayan pasado súper bien. Espero les hayan festejado muy, muy, muy bonito. Pero ya tenemos que volver a nuestras actividades. Así que hoy día, martes 2 de junio, un nuevo mes, miren. Vamos a trabajar unos refuerzos de los temas que ya nosotros hemos visto. ¿Listo mis amores? Vamos a empezar con la clase de expresión oral y escrita. Me van a poner mucha atención. ¡Listo mis chicos! Miren, aquí tenemos ya la hojita de trabajo que ustedes van a realizar en casita. Miren, tenemos aquí la letra S con diferentes sílabas, palabras y tenemos ya oraciones. Miren, oraciones combinadas. Miren que aquí ya está la M, por acá también está la M, no está todavía la P, pero ya, ya, con que nosotros mezclemos ya estas letritas. Las otras letritas son iguales, con diferentes sonidos. Este es un refuerzo donde usted va a pintarle al gatito del color que usted desee. Y todas las letras que están aquí, todas, absolutamente todas, usted las va a repisar. Les va a repisar del color que usted desee. Bien bonito. Y al momento que usted repise, va a ir leyendo de esta manera, como yo le he enseñado. Por ejemplo, aquí dice... Vamos a hacerlo con color rojo. Yo lo he hecho con esfero porque no encuentro mi pinturita de color rojo, ya. De esa manera usted va a leer porque muy pronto vamos a tener ya la evaluación de la letra S con oraciones y con diferentes palabras y sílabas combinadas. Así que tienen que poner mucha atención y hacer las indicaciones como les estoy diciendo. Miren, aquí encontré mi pinturita. Aquí tenemos su, su, dos saltitos. Empezamos acá. ¿Qué dice aquí? Sa, se, si, so y su. Miren. Ahora vienen las mayúsculas. Le hace con otro color. Yo voy a hacerlas con color naranja, ¿ya? Entonces comenzamos porque estas son con mayúsculas. Sa, se, si, so y su. Viene la otra palabrita, esa le voy a hacer con azul Aquí en cambio, miren, las vocales van primeras, miren, las vocales van primeras Porque va a haber en ocasiones que la S esté al último, al final de cada palabra Así que vamos a empezar Aquí dice, as, is, us, os y es Es como, miren, hay muchas palabritas que terminan en es, como ingredientes Miren que la S está al último Cuando usted dice, caminamos, termina en S, miren O sea, la S también va a poder estar al final de cada letrita, ok Vamos con las otras, igual, esas están en mayúscula Esas les voy a hacer con color verde As, is, us, os, es, miren Y abajo hay palabras Y vamos a leer De esa manera, chicos, ustedes van a leer Recuerden que cada oración empieza con mayúscula y termina en un punto Vamos a hacer solamente la primera, ok Susu es mía Miren, ahí está una oración Y las demás oraciones usted las va a ir leyendo y marcando como le estoy indicando Esa es una manera fácil de leer Vamos a comenzar a leer rápido para que usted ya no tenga dificultad Recuerde que el gatito usted lo va a pintar del color que usted desee O decorar lo que usted desee, mis chicos En la siguiente hoja de trabajo de expresión oral y escrita Van a tener ustedes esta imagen de una sirena Usted abajo va a tener esta regleta donde hay varios gráficos donde usted va a sacar la regleta Y solamente en estos cuadros que están aquí va a recortar Pero antes de recortar usted los va a los dibujitos a pintar Luego recortamos y pegamos en los cuadraditos que están aquí Solamente los dibujos que empiezan con la letra S O sea, por ejemplo, aquí tenemos serpiente Tenemos aquí, esta no, no es Aquí este es un sol, si es Sandía Pito No Pollo No Submarino Sí Tortuga No Aquí está este sino Medusa Tampoco es Entonces solamente va a coger los dibujitos que empiecen con el sonido S Y pegamos aquí La sirena Miren, en cada, en cada circulito En cada curvita que tiene aquí en cada espacio de la cola de la sirena Usted va a pegar una bolita de papel o una lenteja Y la va a pegar acá La parte de arriba Usted la va a pintar del color que usted desee Eso es todo mis chicos Cuídese mucho Hasta mañana